Sale, ya estamos grabando esto para la gente que ve pegabado el deck ¿Qué vamos a hacer hoy? Les voy a mostrar un deck Un deck que yo utilizaba cuando estaba en el competitivo Lo jugaba en el nivel competitivo Un deck actual De Dragonity, tuve que ponerme a leer algunas cartas Dragonity Hay un montón de cartas de soporte que les agregaron Desde que yo dejé de jugar Yu-Gi-Oh Y vamos a ver si armamos un Maléfic A ver, primero vamos a ver si es posible armar un Maléfic Antes que nada Vamos a entrar a opciones de Empezar uno limpio Quieren ver la ciberverdura también La ciberverdura ha violado mucho El deck Maléfic El deck Maléfic Puta No, 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 corre peligro todavía Hasta que de plano no haya cuarentena Que ya todos vayamos a la escuela Como normalmente es Mi trabajo va a correr peligro Ahorita por ejemplo Mañana no sé qué vayan a decirnos Mañana con eso que les estoy diciendo Que van a levantar algunas restricciones Por el asunto del día de las mares Que algunos penejos quieren memearse a algún lado A las playas o qué sé yo No sé cómo va a ser el asunto Ah, cierto, estaba un deck que lo estaba llamando Yusei Pero con manos, pero no lo puedo hacer correr Con las cartas de Yusei no puedo hacerlo correr chido No, no corre chido O sea, se atora muchísimo Hice una versión del deck Stardust mía Pero con base Dragunity Ese corte corre mejor Pero no, no es lo suficiente Puta madre Me paso de vez Me paso de vez Y termino saliéndome de las opciones Ahí está Vale El deck malifico El deck Para gente que no lo sepa Las series resumidas en español De alguna manera se consiguieron A la voz de ¿De qué? De, del Del rey helado E hizo la voz del rey helado Para doblar al malo De la película de Este de ¿Cómo se llama? Beyond of Bones Creo que se llama Beyond of Bones Creo que se llama la película Esa película de Yugi No me acuerdo Igual me estoy inventando el nombre La película donde salen los tres protos No, no, no es el deck maleficote Ma Le Vamos a Vamos a ver si hay Me equivoqué Es la última palabra Vamos a ver si hay Maleficote Hace falta unos signos de admiración acá O esta madre no tiene potencia Y los signos de admiración Que ver Ah ya Ahí está Vamos a ver Para los que todavía juegan Yuguito Actualmente Quien juega el deck Minecraft Ademancipator ¿Qué? Dice Número uno ¿Prestó su voz para eso? Sí Sí, sí lo prestó Búscalo Está ahí en YouTube Busca Series resumido Búscalo como Yu-Gi-Oh Resumido Película Resumido Así lo suelen llamar Si le pones a Bridge Te va a salir En inglés O subtitulado En inglés pero subtitulado Este de No sé cómo lo consiguieron Si fueron a una convención Y por ahí grabaron unas cuantas voces Pero así lo hicieron Este ¿Cómo se llama ¿Cómo le llaman Los Malefics Aquí? Este En Este juego ¿Cómo lo llaman en español? ¿Los Malvadines? ¿Alguien sabe? A ver Vámonos Agar Vámonos rápido Los Los Malefics Son de nivel Altísimo Son de nivel Altísimo Mi hermano Actualmente Tiene dos Dex Un Plus A ese Meidragón Dice Maléficos ¿Maléficos? ¿Ese se llama nada más? ¿Maléficos? ¿Ese es? A ver A ver Vamos a llamarlos Maléficos Me están diciendo Dice la gente aquí Que se llaman maléficos Vale A ver Ma Le F F F F Vamos a poner maléficos A ver si Tiene resultados No No hay resultados A ver Verga Oh Esperen Ah no Maléfico A ver Dice por acá Malicioso No saben que Toma por culo Vamos a Dejenme buscar una carta Va a ser más fácil Tipo dragón Niveles elevados Ahí está Aquí está Se llama Malicioso Malicioso Vale A ver Igual aquí me da todo Sale No No se puede No se puede hacer No se puede hacer Y como que Porque verga Preguntaron eso En serio Quien Quien se acostó El día que vimos La película De Apocalypse War Quien se acostó No Quien se acostó Hoy en la noche Bueno si Puedo poner chancho Como no Quien se acostó Hoy en la noche Después de ver la película Apocalypse War Y no puedo dormir Porque no sabía Quien le pega Quien le pega a quien A ver Los Malefic ¿En qué salen? El Yusei Tengo todas las cartas Los Malefic A ver Vamos a A consultar A San Google A ver Malefic Scars ¿En qué? Ah Ya valimos Verga Ya valimos Verga Las Malefic Scars La primer El Tanda Sale en el Yusei Que ya las tengo Por cierto Ya las tengo Entonces En las expansiones Que se actualizaron No hace mucho Sale el resto Aquí está Uy Si ya vale Verga Aquí tengo La San Google Ya valimos No vamos a poder Hacer Porque con Con la La base Malefic Que hay al principio No se va a hacer Verga A ver Vamos a buscar Si Yusei Fudo Las Malefic Cars Sale por allá No pude No pude dormir Hasta que Investigue Cómo era Un tiburón Allá abajo No Lo siento Chavos No se va a poder Hacer el Malefic La base Del Malefic La tiene Yusei Pero hay que Acabarnos El juego Básicamente Para sacar El resto De Malefic Para sacar Para sacar El resto De las Malefic Cars No se va a poder Hacer El de que Malefic Lo sienta Se va a poder Hacer un Malefic Pero Malefic Pete Y yo Papete Yo no hago Pendejadas Yo hago Cosas chidas O no las hago A ver Yo hago Cosas chidas O de plano Ni me moleste Si algún día Llego a ser Yo un asesino A sueldo Un asesino A sueldo Pero de los Vergas Yo no me voy Ni a molestar Al mover Un músculo Si al menos No dan 70 mil pesos Por el objetivo No, perdón 700 mil No, mejor 200 mil 200 mil Es un buen precio Por matar a alguien 200 mil Es un buen precio Por quitarle la vida A una persona Vale Doro Monstar Cardo Y miren que Tengo 16 mil Puntos Tengo puntos Más que suficientes ¿Qué deck Podemos armarnos Aparte? Blackwing Nah Nada El Blackwing Tiene mucho control Eso está aburrido A ver Vamos a jugar No se exhala No se exhala Todavía no Ya 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 Muchas gracias Por renovarse Sale Vamos a hacer corajes Con el deck histórico Saludos muchachos Vamos a hacer corajes Con el deck histórico Y bueno ¿Cómo se juega? Sigo esperando ese video Por acá Camerón Estoy haciendo videos Para cada principal Déjame encontrar un espacio No puedo decir contextos Gladiator ¿Dónde está el desafío? ¿Dónde está el desafío? La base básicamente Lo construye solo Verte Brazun Es Es el deck majestuoso A ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Cuál esta carta es? Normalmente Déjame leer las putas cartas Hijo de la chingada ¿Estoy grabando esto? Dígame Sí, estamos grabando esto Para la gente Que ve esto grabado A ver ¿Cuál esta carta es? Invocada de modo normal Puedes usar un monstruo Sincrón O sincronizador En tu cementerio Invocas de modo especial Efectos anegados Puedes invocar esta carta De modo especial Desde tu mano Desterrando un monstruo Boca arriba Que controles Si invocas a este monstruo De este modo Durante la próxima Stand by face Devuelves al campo El monstruo desterrado Vale Un toner Que funciona Cuando esta carta Que controles Es destruida Por una carta adversaria El chancho Saigo Y manda al cementerio Puedes seleccionar Un monstruo Polvo de estrellas En tu cementerio Invocalo de modo especial En Defensa Ok, esto no me sirve ahorita Víctibra Ve Hijo de la chinga Ok No tengo nada Para hacer descarte Descartar ahorita Al topo Estaría de poca madre Pero vamos a aguantar A setear este cabrón Que aguanta un chingadaso Que aguanta un vergaso Y ya luego se muere Saigo ¿Qué tan bueno es un deck Más hero? Más hero Todos los decks son buenos Solo tienes que saberlos Controlar con el meta ¿Qué hijo de puta madre? Saigo Podrías hacer un deck De Yugi Moto Funcional De Yugi Moto Si De hecho ya lo hice Se llama Magical Girls Es el Mago Oscuro Puta madre Este deck nórdico El de este cabrón No rifa Para haberle regalado Un turno Y que no me haya bajado A Thor o a Loki Ese deck no rifa Añade un sincron Es el cantador Desde tu deck Después selecciona A ver Con algo de suerte Un topo se va a ir al cementerio Cuando esta carta declara un ataque Puedes cambiar el objetivo De Posición De ataque Posición de defensa Cuando recibes daño de batalla Mientras esta carta haya atacado Puedes invocar en modo especial Desde tu mano Un monstruo de ataque Igual o menor Que el daño que recibiste Genial Un monstruo que puede atacar Y cambiar el modo de ataque Pero tiene 100 de ataque Perfecto Me parece super útil One for one La mejor carta Que me pudo haber tocado En este puto vaso Y se acaba de ir A tomar por culo El win one for one A ver Vamos a intentarlo de nuevo Una carta Que hubiese salvado El hiper culo La carta Esta chingona Pero le falta Una puta carta mágica Que te agilice El one for one Hubiese hecho todo el truco Adios Puedes saber Que canción Esta en la cola del chancho Yo no se No la escucho yo La escucho en ustedes Nada mas Rosashiva dice Hay un deck perfecto Para su santísima furros Y ese por acá Es el fur Furros Estilo de cazadores De Monster Hunter Bianca Acaba de mandar Muchos beats Muchas gracias Bianca Bianca La Nenu Bianca La Nenu Muchas gracias Por los beats Bianca La Nenu Eres nueva No te recuerdo No recuerdo haberte visto En anteriores streamings Ok La tengo metida hasta el fondo No les voy a mentir No les voy a mentir Esto no se ve bien Esto no se ve bien No les voy a mentir Si sale cualquier pendejada Estoy muerto No les voy a mentir Necotefi Bien Entonces Como quieres Un verdadero desafío Haz un deck Funcional Gaveyard Gaveyard Keepers Spirits Spirits El Gaveyard No es desafío Puta Madre Puto Maldito Lobo Que funciona Como el topo Neoespacial Voy a acabar El duelo Se va a acabar Y no voy a ver No voy a poner Una sola carta Si un monstruo Posición de defensa Que controlas Es atacado Puedes mandar al cementerio Esta carta A tu mano Y donde el damage Este para hacer Tu monstruo Atacado Gane Mil quitas de defensa Hasta la end phase Vale Increíble Increíble Cantidad De 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 Cosas Mojonas Que tengo en la mano Es espectacular Es espectacular Es espectacular Los mojones Que tengo Acá En este instante Pero en serio Es espectacular Es espectacular El nivel De mojón Que tengo En este instante En el campo Este a lo mejor Me ayuda a aguantar Descartar Vamos a descartar Al topo Psycho Y ya valí Para pura madre Porque ahorita Los lobos Pega Sube para arriba Sin importar el efecto Sube para arriba Recibe daño No hay pedo Efecto Campo descubierto Vale Vale Pero es Es el deck Del protagonista ¿No? O sea Es un deck Que la lógica Nos indica Que debía haber ganado En un wild hit Que yo Vale 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 No sé Cómo verga Le hace a esta gente Para ganar En las caricaturas Pero ahorita Les voy a mostrar Cómo se gana Vamos a sacarnos ¿Quieren ver Mi deck Dragunity El que yo sé En el competitivo O quieren ver El deck Dragunity Del meta Bueno Un deck Más apegado Al meta actual ¿Cuál quieren ver Primero? El dragunity El competitivo O el mío Quiero ver Tu pezón ¿Quieren ver Mi pezón Por acá? El pezón Dice Quiero ver El pezón ¿Cuál es un streaming Dormido? ¿No estoy en dormido? A ver Vamos a hacer un streaming Dormido Voy a dormir aquí Del meta ¿Quieren? Competitivo Vale Vamos a ver Uno del meta Voy a mostrar Es el del meta A ver cómo corre Es Slot Dragons El dragunity No importa La circunstancia No puede tener Más de 40 cartas El dragunity Es uno de los decks Más rápidos Que hay No puede tener 40 cartas No puede Más de 40 No importa No importa Es que le meto una Y tengo 40 No, no, no 40 cartas Nada más Y cartas de soporte No necesitas casi Porque con los dragunity Puedes hacer invocaciones Puedes hacer Descartes Puedes hacer Robos extra Es más Los extra dragunity Que yo hago Me sobran 3 cartas Así que metí 3 invocaciones dobles Nada más por los loles Puto chivo de mierda Esta carta es destruida Por batalla Matado al cementerio Y boke de modo especial Dos fichas Vale Ok La mano no es muy buena Les voy a decir una cosa Porque me salieron Dos campos en la primera mano Y una carta Para buscar campo O sea En la primera mano Voy a tener los tres campos En la primera mano Eso está de poca madre No les voy a mentir Eso está de poca madre Activo el efecto Del barranco De los dragones Juego Card O consonants Descarto Robo dos cartas Tone Y como que ¿Por qué madres Metí este mojón? ¿Estaba borracho yo o qué? Bueno, no importa No importa Algo se me ha de ocurrir Activo el efecto Del barranco de dragones Y añado Un Carta dragonidad Vez cargantando otra Y ¿Cuál mandé? Mandé a este cabrón Los voy a sacar A docks Ahora Invoco a docks En modo de ataque Cuando docks Entra en el campo Con efectos Puede llamar A un dragonity Del cementerio Y equipárselo Y yo agarro a Coase Para ponérselo Cuando Coase Está equipado A un dragonity Puedo activar su efecto Y puedo invocarlo Directo al campo Espérame Permíteme Que me corta Me corta respiración Cuando agarro a coase Está en la parte de atrás De la carta De espacios De cartas mágicas Y de trampa Puede obtener su efecto Y puede ser invocado Al campo Y tiene un segundo efecto Cuando es usado Para hacer invocaciones Dragonity Este toner Cuenta como un toner De nivel 4 Puede invocar un monstruo Sincro nivel 8 Siempre y cuando sea Dragonity Pero no quiero hacer eso Ahorita No es lo que queremos O si Ok Aquí hay una propuesta Interesante de jugada Pero lo que queremos En el primer turno Es Como no tengo A No tengo A A Falax No tiene caso ser A A El dragonity Vagina Así que vamos a meterle Agilidad al deck ¿Vale? Vamos a meterle Agilidad al deck Vamos a invocar A Gae Ese Caminar Que quede con caminar Sincro Shokan Dragonity Ahora Activo el efecto Para hacer cementerio Voy a llamar A Aklice Y me pide Descartar Un dragonity Igual No importa Aquí el punto Es hacer cementerio Ahora vamos a activar Invocación doble Y vamos a setear La morphing yard La morphing yard No puedo querer Que otra vez Este permitida Esa puta Carta De mierda Machín No me la creo Voy a hacer algo Muy estúpido Ya sabía que tenía esa madre Sabía que tenía esa madre Nos acabamos de estampar Y el va a activar El efecto Me acaba de dejar Descubierto Y con las piernas abiertas Me acaba Dejar descubierto Y como es la puta Computadora Sabe que boca abajo Está la morphing yard Así que ahorita Me va a setear todo Y va a pegar boca abajo Y va a tener carta Completamente nueva Esta carta no la conozco Morphing yard Ah huevo Va huevo A ver Tomando el cementerio Tiremos toda la mano El cementerio Y sacamos cinco Uh cabrón Te voy a meter Un pedazo de polla Si no me ganas En este turn Ya ganaste Psycho Así que hijo de la chingada Así que hijo de la chingada Como llegues a publicar Lo que sea Que quieras publicar Y no me des crédito Te demando Hijo de puta Te lo juro A ver Descarto a Falax Perfecto Y puedo Equiparle un dragón En ti Directo Desde mi deck Y pongo Acus Más chingada Que chingada Te lo juro Invoco Acus Hemos ataque Ahora si podemos hacer Cosas más interesantes Voy a invocar A Vagina Vagina Yo te invoco Dragunity Synchro Shokan Activo el efecto De este Hijo de puta Ay verga Este cabrón Está aquí Ok Tengo A un Y me equipo A Al poderoso Dragunity Branding Shock Cuando esté equipado A un Dragunity Ese Dragunity Puede atacar Dos veces en el turno Ahora juego La carta mágica La lanza divina Se lo equipo A un monstruo Dragunity Y puedo equiparle A un Dragunity Desde el deck Y le equipo A Arklice Arklice Perdón Activo el efecto De vagina Le puedo retirar Un monstruo Dragunity Para incrementar El doble de su ataque Y cuando el otro Toca cementerio Puedo activar su efecto Ahora Mi monstruo Con 5000 de ataque Puede atacar Dos veces en el turno ¿Cómo la ves? Puede atacar Dos veces en el turno Lo malo es que Tiene dos putos monos En defensa Vagina Ataca A esa madre Y ahora Ataca El otro Lobito 5000 ataques Dos ataques Por turno ¿Cómo la ven? Ahora podría Mamármela Pero No Vamos a reservárnosla Porque Los decks nórdicos Te pueden dar la vuelta Muy rápido Un deck nórdico Te puede dar la vuelta Muy fácilmente Y tengo Más que suficientes Pendejadas Para eso A ver Dicen que Le subo un poquito Es que cabrón Tengo la música Hijo de tu puta madre ¿Qué les decía? ¿Qué les dije? Los decks Esos putos decks Le pueden dar la vuelta Y lo peor Es que como El juego te deja meter Cualquier pendejada Te meten ¡Ah! ¡Es todo! ¡En serio! Ok Este men Este men Le gusta la vida difícil A ver Juego ¡Hoya de la avaricia! Y vamos a regresar Cartas que no sean Dragunities dragones Si es posible Puro Dragunity Sincro Para que no Entren al deck Aquí Esta madre es Dios Para que reciclas Dragunities Wenged Beast Que son los que Usan los catalizadores Y reciclas Sincros Así que no le haces Un menos cinco Al mazo Sale ¡Magicado! Carta de consonancia Descarto Un Saco dos Legión Ok Meto Vamos a Meter a Dox Vamos a acabar Este duelo ya Vale Dragunity Dox Jalo a Kuz Efecto Kuz Del campo Puedo invocarlo Al campo De monstruos Sincro Sincro Shuken Vamos a invocar A Vagina Otra vez Como chingado No Oh Podemos invocar Algo más interesante Es un buscador Es un buscador Así que me conviene Traer algo Que pegue Varias veces Así que traigo A Dragonidad Barcha Cuando entre En el campo Puedo equiparle Tantos dragones Como pueda Voy a equiparle A este Que pega Dos veces Por turno Voy a picarle A un Goose A un A Phalax Y a otro Phalax Como no Y por cada uno De ellos Gana ataque Por cierto Gana 300 Ataques Por cada Dragón Equipado A ver Como te voy a Meter un pedazo De pollo Uso el efecto De dragones Para descartar Un Dragonity De mi mano Y enviar Un Dragonity Al cementerio Se me ocurre Una mejor idea A Phalax Sale Agarramos por acá ¿Qué? ¿La opinión De qué? ¿O qué? Un poco A Phalax Y ahora Vamos a hacer Synchro Shokan 5 Ok, vale Synchro Shokan Dragonidad Ascalón Este cara De verga Una vez Por turno Porque mis huevos Así lo implican Nada más Por eso Por mis tenates Puede hacer Una cosa Que es Una guarrada A ver Le equipo A este cabrón Esta madre Ahora juego El efecto De De Leviathan Puede Puede ingresar Al campo Sacrifico A un monstruo Dragonity Que tenga Equipado Ahora juego El efecto De Dragonity Arma Le pongo Este por acá Efecto Mando Remuevo Un Dragonity De mi cementerio Y poder mover Y poder mover A un dragón En el campo Ahora pego Hay un dragonity Que se sacrifica Y sacrifica Otras tres cartas Y puedes mandar Tres cartas Del extra deck Directo al cementerio Es muy versátil Es muy rápido Y versátil Dependiendo Lo que necesite Órale Y para recuperarse Solo necesita Una carta Lo primero que tienes Que hacer En el deck Es cementerio Se puede hacer One hit Que yo Con el deck Se puede hacer One hit Que yo Se puede hacer One hit Que yo Lo que Va a ser Complicado Hacer Con este deck Es el Hacerlos Seguido Porque Usualmente Necesitas un poquito De cementerio Aunque si Esta la combinación Perfecta Para hacer El one hit Que yo Si es posible Pero no es tan No es tan No es tan Rápido Principio del fin Vamos a jugar El deck Histórico Para sacarme Unas cantas Venas Un Dragonity Modo de asalto Es muy castroso Ah Modo de asalto También Si combinas La base Dragonity Y sacas De pendejadas De modo de asalto De hecho Ahí tengo Uno Ahí tengo Un deck Stardust Pero con base Dragonity O sea Es únicamente Tengo Stardust Ahí Y a vagina No tengo Otra cosa Se escuchan Bajo los bits Porque me dijeron Que le bajé Volumen al juego Adivinen Donde se escucha El juego O sea O se escuchan bits O le bajo El volumen Al juego La música Por eso Es el pedo Que les digo Pero me dicen Que le bajé A ver Miren Este pendejo El difícil Si hubiese estado En el deck anterior Lo invoco Tiro al topo Al 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 cementerio En el siguiente deck A ver Este es el deck De Joy O el deck O el deck Del Atlas Guardián Guardián De la confianza Esta carta No puede ser Usada como monstruo Material sincronía Para un monstruo De nivel sincronía De nivel 7 o mayor Una vez por turno Ese monstruo Por sincronía No puede hacer Esto por batalla Puedes mandar al cementerio Esta carta Boca arriba Que controlas Y después seleccionar Un monstruo Boca arriba Que controles Si este turno Este ataca Hasta la El damage Al final del damage Este adversario No puede activar Cartas Lo malo De esta Composición Es que son puras Cartas saves Cuando un monstruo De adversario Declara ataque Selecciona un monstruo Nivel 4 O menor En tu cementerio Invoca el modo Especial en el modo De defensa Este turno Y no puede ser Destruido por batalla Pero ese efecto Es negado Vale Ok Ok La única Descondicionar Es que sea nivel 4 o menor Vale Invoco al difícil Ay pendejo Me equivoqué Tenía que descartar A este imbécil No al otro Bueno No importa No importa La he cagado Pior De hecho Que digo No la cagué Hice todo Específicamente Como quería hacer Todo fue parte Del plan Sincro Shokan Hachidemonio Saco Animes que recomiendes Ver En donde Su customización Del mundo Este bien hecha Como One Piece Ni idea muchacho En este instante No se me ocurre Ninguno Pregunta eso En el Patreon Igual te lo contesto Mejor No me acuerdo El mejor dragón De 5DS Chinga tu madre El mejor dragón Es Stardust Dragon Obviamente No el Black Rose Dragon Para limpiar El D Es el más Mamer En ataque Pero no Mamer Waboku Hijo de puta Hijo de Y tiene que ser Waboku Si me tira Waboku En otras condiciones Mi dragón Archidemonio Va a matar A todo el equipo Porque ese dragón Mata a todos Los compañeros Que no atacan Licha del 98 Psycho En las opciones De este juego Puedes bajarle La música Sin bajar El Volumen De tu computadora Ni dejando El duelo Bueno Primera vez Que llego En un video En vivo Tuyo Psycho Que emoción Dice Storm Storm Afrody Muchacho Bienvenido Vamos a poner Llamada derecha Este cabrón Tiene un montón De cartas Para reciclar El cementerio Que trae El modo asalto Ah no No va roja Pero este Se forma De dos cantantes Muchas gracias A Pixies Por suscripción Muchísimas gracias Pixie Pixie Que Pixie Sixer Muchas gracias Por suscripción De nivel 1 Muchachos Bienvenido A ver Necesito dos cantantes Y tiene que ser Nivel 12 Tengo Nivel Pero el otro cantante Que tengo acá Es nivel 3 Si es nivel 3 No tengo cantante Para completar A dragón nova Pero vamos igual A ponernos En el campo Para que muera Va a morir Ahorita por el efecto De dragón Adiós Acerte ¿Quién se tiró Aquí en King Shark? A Constantino Constancia A King Shark Viejo Viejo llegase tarde Esa pregunta La respondieron Hace rato Bájalo Adiós Dragoncillo Es lo malo De este cabrón Este cabrón No puede hacer Una jugada Táctica Ofensiva Porque Monster que no ataque Monster que este mismo Destruye Sarigüeya juguetona Hija de puta Oye Saiko ¿Ya viste la evolución De Red Nova Dragon? Super Red Nova Dragon Ahí lo tengo No super Red Nova Dragon No me acuerdo No me acuerdo de eso A su madre Como tengo Tero guaguaco Me arranco un tenate Su madre ya ¿Cómo odio Pelear Contra los que se enconchan Nada más Machin Machin ¿Cómo odio Yo pelear Contra Dex Ice Barrier Contra dex Exodia Los dex de daño Directo Ya llegué por acá El Atticum Bienvenido muchachos Para gente que va llegando El Malefic No vamos a poder hacerlo Por ahora muchachos Acabo de ver Que no tenemos Para hacer el Malefic No hay cartas suficientes Todavía Nivel 5 Los otros Tóner Son 2 Y 3 Son nivel 10 No nos alcanza Las matemáticas Indican que no nos alcanza Hacer el Syncron A no ser que Llame a esto No, pero tienen que ser Dos tóner a huevo Tienen que ser Dos tóner a huevo Si o si Si tuviese A ver A ver Igual y si podemos A ver Igual y si podemos No, tiene que ser a huevo Ah, dragón de chidemonia Huevo Hijo de puta Maldito Jack Atlas Tienes 3 Tienes 2 Syncros Nada más diferentes Y uno está en el campo Ah, niega el ataque Este cabrón va a tener Rugido amenazante Niega el ataque Waboku Y no me sorprendería Que tenga el espantapájaros Este deck Está hecho Para que mi propio dragón Me mate Psycho Ten cuidado Con este deck Te puede chupar La Sync Que dice por acá ¿Me puede chupar la Sync? Vale Aquí está Aquí está El que necesitaba Ahora invoco Ah Esa mamada Medio resonadora Activo el efecto Y puedo llamar Desde mi Deck A otro resonador ¿En serio? ¿No tienes otro resonador? ¿Que sea Toner? Hijo de puta Ah, no sé Todos son Toner Todos son a nivel 3 Ah, pero está bien Con este Basta Vale ¡Sincro Shokan! ¡Nova Red Dragon! Y no voy a poder Atacar Porque abajo Estoy seguro Que tiene Tiene un millón De Wabokos Abajo ¿Cómo tiene un millón De Wabokos Si solo puede setear 3, 5 cartas No sé Esta carta Quien de ataque Por cada monstruo Cantante En tu cementerio No puede ser destruido Por efectos de cartas De tu adversario Cuando un monstruo De tu adversario Declara ataque Puedes seleccionar El monstruo atacante Y destierra esta carta Y si lo haces Niega ese ataque Durante la próxima End Phase O sea Aplica Aplica Este de Stardust Dragon Se va Y Y bloquea el ataque 5500 De ataque 5500 de ataque ¿Saben qué? Es lo único malo Que no voy a atacar No voy a Este cabrón No me va a dejar atacar Es lo único malo Con esto Oh Me dejó atacar Soy tan feliz Dice No es red Es reto Perdón Reto No va Dragon Bomba Bomba explosión Bomba explosión ¿Qué? ¿Qué? Bueno Activa esta carta No 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 De todos los dragones De los signers No No Mi dragón ¿Es todo? ¿En serio? ¿Tanto de su madre Para ese daño? ¿Cómo te atreves ¿Cómo te atreves Hacerte llamar A ti mismo Villano De Yu-Gi-Oh Añade Tomás Un monstruo Resonador Solamente No quiero Ni invocar Soy un imbécil No quiero Ni invocar Un mono Vamos a meter De velocidad Sale Tengo uno de monstruos Cinco por acá Activo esta madre Y llamo Al buen Resonador Psycho Ese es El más inútil De los ¿Qué? De los Leaster Así que Es normal Que sea cobarde O sí Eso estoy viendo ¿Qué tenía ese tirado? Yo creí que iba a tener Como chorrocientos Guaboco Ahí atrás Y nomás No ¿Qué pedo? A ver Chavos Voy a jugar Uno de mis decks ¿Cuál se les antoja? A ver Les voy a mostrar Mi 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 deck Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 A ver si lo jugamos mañana No, mañana es viernes Mañana yo no estremeo Mañana estremeo a mi mujer Y yo estremeo gente del patronaje Lo más Y no En la mañana no quiero estremear Animal Crossing Porque con eso de que los supermercados Aquí en mi ciudad Van a cerrar a las 4 de la tarde Y no van a abrir Ni sábado Ni domingo Tengo que planear Con Dati Bien que vamos a comprar Y tenemos que ir a comprar temprano Entonces no creo que haya Streaming de Animal Crossing Les voy a presentar El deck con el que yo competí en torneos Nunca gané Pero me acerqué al top 8 Nunca jugué al meta Siempre me aburría de meta Yo Lo dije Lo he dicho En Hearthstones Lo he dicho En En TFT Y hasta en League of Legends Yo odio jugar los metas Los odio Porque El meta es lo peor Que le puede pasar a un juego Lo hace Redondante Y repetitivo Así que yo prefiero Inventar mis decks Este es un deck Dragunity Pero con alto poder A ver Vamos a jugar Cartrader Cartrader Vale Cuidado Cartrader Canjear Tiro a un ojo azul Saco dos cartas Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es una basura de manos Sinceramente Pero vale Puedo trabajar con esto Activo el efecto De esa madre de dragones Ya he tomado Mostro dragonidad Nivel 4 Vale Hay que descartar Una carta Vamos a tener que descartar A este cabrón No me gusta Vamos a traer A Arclays Cuando haga stream De películas Animadas Puta madre Me equivoqué Me equivoqué Cabrones De De Déjeme jugar Tiro Saco dos cartas Me gana la madre Ok Acabo de cometer Un gravísimo error Cometí un gravísimo error Porque me puse a escuchar Los chats Y oprimí mal el botón Descarté El que no tenía que descartar La idea era Invocar primero A Arclays Arclays Invoca a este cabrón Se equipa Activa efecto Traigo Y traigo a guy ¿Qué me estás diciendo? Creature Swamp Hace rato que no veía A esa madre Si igualmente Llego a top 10 Y esa es la habilidad Por acá Pues si A ver ¿Cuántos logran Descifrar Este deck En si de catrata Ok Lo bueno es que tengo A Phalax Vamos a llamar A Dox Tiene una carta Mía Eso es Esos son pedos Muddox Efecto Phalax Que está en el cementerio Lo invoco Vamos a llamar A vagina No esperen ¿Tengo Arclays? Hay un Arclays En si Hay un Arclays en el cementerio Perfecto Es todo lo que necesitas Para usar Sincro Shokan Dragunity Vagina Activo el efecto Puedo llamar A un Dragunity En mi cementerio Y llamo a Arclays ¿Por qué? Porque le voy a pegar Un misilazo Ahora hago El efecto de Arclays Cuando quito Le desmonto Un Dragunity Y lo mando al cementerio Duplica su ataque Y Arclays Cuando toca cementerio Estando equipado A un Dragón Puede destruir Una carta En el campo Y tiro tu carta Boca abajo Ah hijo de puta Como que eso Quería hacerme Ahora te pego A tu jodido Mono 2000 de daño Fin de mi turno Tengo Soborno Oscuro Boca abajo Y tengo Ira Divina Para que no lo sepan Puedo negar Un efecto O puedo negar Una carta mágica O trampa Tiene que salir Una mano Sorprendentemente buena Para que pueda Negarme lo que tengo Este deck Trata negar Es super ágil Porque tengo Tres consonants Y tengo Tres trading Lo que trata Este deck Es Robar cartas Como un estúpido Y luego Con las cartas De negar Vandalion Puede hacer Un efecto Dependiendo Que niega Es control Y esa madre Y vamos a llamar A otro Dox No va a poder Entrar Ah no si En este mismo turno Lo llamo Como no Ahora llama Dragonity Dox Y aquí Los únicos Dex Los únicos Sincros Dragonity Que está Es Guy Y Vagina Que son para agilizar El deck Son los únicos Sincros Que hay Los otros Sincros Son Sincros Más normalitas Llamo A Vagina Vamos a ver Sincros Shokan Vagina Activo El efecto Dragon Y llamo A Phallax Otra vez No Puta Madre ¿Por qué Se activó El tifón? Bueno no hay pedo No hay pedo Esas cartas Ya cumplieron Su propósito Es luego Lo jodido De jugar A un En una Luego Lo jodido De jugar En En un En un videojuego Que luego se activan Pendejadas Que no quieres activar ¿Por qué? Porque por Ironías de la vida Somos muy impacientes Que es lo que trae La adicción a los videojuegos Y oprimidos Los botones El botón De De A Como imbéciles Hice por acá Saben que voy a hacer ¿Verdad? Le voy a barrer Su defensa Con el monstruo Que tiene Equívocamente Boca arriba Que es mío Por cierto Y se va a tomar Por culo No sé que sea De esa madre Pero Lo voy a matar Con efecto Eso es lo que te preguntan Todo el tiempo Si quieres activar Una carta Si es muy molesto Si pero lo desactivas Pero el problema Lo puedes activar Para que Tú tengas que Oprimir un botón Para que te pregunte Sobre efectos Y guarda de madre El caso es que tienes Que estar muy vivo Para eso Si dejas oprimido A Se va a activar Bueno Ahorita no tengo nada Que activar Pero si te activas Dejas oprimido A Te activa Te pregunta Sobre activación De efectos La cosa es que Tienes que estar muy visto Para oprimir A En cuanto deba A su primera Invoco a Phalax Y hago Sincro Shukan Está Dastu Dragon Psycho No sé si respondiste Pero Cuanto tiempo Y práctica Te tomó Tener el nivel Que tiene ese Yu-Gi-Oh Cuanto tiempo Y práctica Como 5 años Jeje Yo jugaba Yu-Gi-Oh muy mal Yo se los platicaba Mis primeras experiencias En Yu-Gi-Oh Recuerda mi video De Yu-Gi-Oh Que hice Del Del trampas locas Era experiencia propia En experiencia propia Cuando fui a jugar Yu-Gi-Oh Yo jugaba con las reglas De la serie Porque no sabía Cómo se usaba Yu-Gi-Oh Y ahí me tomó Poco a poco Poco a poco Y muchas burlas Porque la gente ahí Es muy malandra Es muy castrosa Muchas burlas Me tomó Aprender cómo es Las reglas Y hay cosas que aprender Tienes que aprenderte Cómo funciona el meta Tienes que aprenderte Los tiempos de las cartas Hay velocidad 2 Velocidad 3 La diferencia es Por qué hay cartas mágicas De juego rápido Si funcionan Casi Técnicamente hablando Como las trampas Las fases de batalla Battle face Damage step Todas esas chingaderas Hay efectos Que se aplican Únicamente en damage step Y únicamente En esa etapa Del duelo Únicamente una counter trap Puede activarse Es complejo Yu-Gi-Oh Suena simple Pero Saberlo jugar bien Y es comprender Todas las fases De un turno Es lo que se lleva Su tiempo ¿Qué deck se les antoja A ver ahora? ¿Qué deck se les antoja A ver? La ciberverdura ¿Quieren la ciberverdura? Vamos a sacar Una ciberverdura Que la gente La está pidiendo mucho La ciberverdura Y te sacamos El red ice Este es el deck Más obsceno Este lo construimos Aquí No estoy siguiendo Ningún meta Pero es tan sencillo Luego de cambiar La master rule De nuevo Y ahora que ya no haya Las limitaciones De los links Para invocar fusiones Básicamente se ve No tienes que andar Siguiendo ningún meta Simplemente se va Y ese deck Lo armamos aquí O sea No me fui a ver Cual era el meta Ni nada Aquí lo armamos Con lo poco que sabía De Yu-Gi-Oh Me puse a leer efectos Y dije Ah pues esto Como que suena que mola Y todavía no estoy 100% seguro Que haya alcanzado Su máximo potencial Ok tengo el primer turno Eso es malo Es muy malo Tener el primer turno En este Muy malo Así que vamos A hacer Algo Vamos a preparar El siguiente turno Invoco a Cyberdragón Núcleo Cuando entra al campo Toma el nombre Cyberdragón Y puedo llamar Una carta Que tenga Involucrada A la palabra Cyberdragón Vamos a llamar A Vamos a llamar La ciberfábrica Y Por ahora Tarnendo Me va a meter Una hostia Si este cabrón puede Si su deck Tiene algún potencial De OTK Es ahora o nunca Ah cierto Me dijeron Que le bajara El volumen A esta madre Para que le ponga Un poquito La musiquita Vamos a bajarlo A dos Ahí está Y vamos a subirle A los A los tonos De los beats Perdón Disculpenme Disculpenme Ay ¿Qué dejes este? Bait Al ciberdragón Se por acá Y muerto Lo que no sabes Es que es lo que yo quería Tener un ciberdragón En cementerio No, no es cierto Pero espero que él Se lo crea Esto si es sabroso Activo el efecto Siempre cuando tengo Un ciberdragón En cementerio ¿Por qué siempre Pasa esto Cuando jugamos A la ciberverdura? Neta Neta Siempre pasa esto Cuando jugamos El red ice O la ciberverdura Siempre 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 La ciberverdura O el red ice Mis dos decks Más fuertes Siempre Siempre me bota el puto error No me pasa con ningún otro juego No me pasa con el Con el animal crossing No me pasó con el Legend of Zelda El odyssey Es Es tan rota Que jode el juego Este es el único juego Que me Que me Me manda error Lo bueno es que se guarda Automáticamente entre duelos No perdemos nada Pero me cae Me Me Por el yugi Trampas locas No sé ¿Será un bug? No No Es el único puto juego Y solamente me pasa Con dos mazos Solamente me falta Con el red ice Y la ciberverdura Nada más Nada más O sea Entiendo Están rotísimos Los putos decks Y rompe el juego Pero no mamen Siempre Me pasa con esa madre Me corta el buen rollo O sea Yo estoy inspirado Narrándoles la jugada Y ahora Acabo Me acaban de sacar Vamos a ver Si no nos bota de nuevo La puta ciberverdura Y tenía una mano De poca madre Ahorita Era En ese turno Le ganaba ya A ver Hazme el favor Eporia De pedir el primer turno No seas puto Pidió segundo Ni pedo Una vez más Le recuerdo No es la mejor El ciberdragón Nunca debe ser el primer turno Por dios Ok Ahora sí Es un buen primer turno Eso Si en el siguiente turno Me sale un ciberdragón normal Esto ya fue Si en el siguiente turno Me sale un ciberdragón normal O me sale Nix Tiene mucha gracia Por su suscripción Hola psycho Ya la tengo dura Como el bronce Hablo de la gorra Bueno también Mi ganso Lol Vale Quítale Quítale ataque A mi mono No hay pedo Efecto cibervale Cuando efecto Lo remuevo Y robo una carta Y no pasa nada Se termina tu battle phase Por dios Pero que Esto le va a doler Esto le va a doler No quiero No quiero ser Presumido Presentoso Pero esto le va a doler Le va a doler Pero hasta arriba Invoco primero A ciberdragón Juego vínculo de poder Y Llamo a Un Quimera dragon Usando los dos dragones En En mi Mano Con dos basta Esa madre Va a duplicar Atac Y luego este hijo de Este hijo de puta Va a atacar tres veces por turno Esta carta Esta carta tiene que Tiene que banearse Esta madre No puede ser En el meta actual No puede estar aquí Invoco Cuando entre el campo Puedo destruir Estas dos cartas Boca abajo de mi oponente Bueno más Si hubiese fusionado Más dragones Pero como solo fusioné dos Puedo destruir hasta dos Así que elijo Si Y tus cartas Se van a tomar por culo Efecto otra carta también Las activas o las pierdes Tú dices Las pierdes Vale Yo estoy muy ok con ello Ahora activo el efecto De dragón de la devastación Quimera Tech Puedo seleccionar Hasta dos dragones Y marranos al cementerio Vamos a mandar al cementerio A Herx Y a un Un ton dragón Cuando Herx Toma cementerio Desde cualquier forma Puedo agarrar A un ciber dragón Y añadirlo A mi mano Y lo añado A este cabrón Este hijo de puta Ahora juego La ciber planta Esta madre Puedo añadir A un monstruo de luz A mi mano también Directo Sin pedos Y llamo a Vamos a llamar A Beer No sé No sé si hacerlo Sufrir O ya simplemente Darle mate Bueno Con tu permiso Cometiste el gravísimo error Imbécil De invocar A un monstruo Máquina Así que déjame Fusionar A crear A mi dragón Fortaleza Agarro tu mono Y el mío Y los fusiono Con eso te quito Un mono del campo Estás totalmente Desprotegido A no ser que tengas Gorse en la mano Kuribo O una penejada Te acabas de comer Una pedazo de polla Te acabas de comer La polla de Saiko Que siempre sabe rico Pregúntale a la gente De aquí La gente de acá Me A las pruebas Me remito Ahora invoco A este cabrón Que se considera también Ciber dragón Y ahora juego Sobrecarga de fusión Sobrecarga de fusión Para crear A otro Chimeratec Agarro al Toon Que está en cementerio Y agarro al Otro Toon Que también está en cementerio No hay pedo Y ya con dos basta No hay nada que destruir Ya está muerto Me estoy pasando De mamón Ya está muerto El de 4200 Va a atacar tres veces A no ser que tenga 1300 de vida No sobrevive Nada más Con ese mono Es que este deck Este deck Está rotísimo Este deck Está rotísimo Es una putería Ahora mando Al cementerio Al Toon Dragon Los Toon Dragons Siempre tienes que mandar Al cementerio No te conviene Que te salgan de la mano Te conviene la mano En el primer turno De ahí en adelante Lo que siempre Debes mandar al cementerio Cuando te lo preguntes Siempre son los Toon Dragons Siempre 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 No importa Cuál sea la circunstancia Y todavía puedo hacer Más invocaciones Me la puedo Me la puedo Turbo mamar Me la puedo Turbo mamar Pero turbo mamar Así Pero así Con velocidad sonica Y ya nada más Porque soy Un hijo de puta No está bien así Ya vamos a acabar Pega Chimedatec 4200 de daño Tiene Gors Y me cago Me cago Si tiene Gors Gors vale Gors para que no lo sepa Es un mono Que cuando recibes Daño directo Puede ser invocado Especialmente Desde la mano Tiene 2800 de ataque Tiene nivel 7 Pero el pedo es que Crea un token Con el ataque Del daño que recibiste Así que Bajaría con un token De 4200 de daño A por ida Te acabas de comer Un pedazo de pollón Te acabas de comer Una ciberverdura Bien rica Gors era genial Gors era genial En su turno Ya deja los Saiko Ya está muerto Si por acá A ver Vamos a ver Ahora les voy a mostrar El Red Ice Le digo porque Tengo gente Tengo 55 155 gentes Hay mucha gente Acá que es su primera vez Viéndome jugar Yu-Gi-Oh Estos decks son míos No van a encontrar La receta Si quieren copiarme La receta adelante No me voy a ofender Agarré con Jutubitis O agarré la de El El Blue Ice Y para que no lo sepa Yo juego puro Deck Dragon Puedo armar otros decks Pero lo que yo siempre Me especialicé Cuando jugué Yu-Gi-Oh Siempre Deck Dragones Comprenderán La gente que jugó Yugi En los primeros años Que ser un duelista De dragones Era muy difícil Y yo te lo agradezco Porque me ha caído dinero Muchísimas gracias Para la gente Que no jugó Yu-Gi En sus tiempos Al principio Yu-Gi No tenía buenos dragones Hasta una expansión Creo que fue la séptima O la sexta No me acuerdo Que fue Legacy of Darkness Fue cuando empezaron A salir dragones Que rifasen El Tyrant Dragon Fue el primer dragón Que de hecho rifaba Vale Las Dragon Maid No las tengo todavía Las Dragon Maid Como las agregaron En la nueva Actualización Tengo que acabarme Primero el juego Selecciona una carta Que voy a mandar Al cementerio A ver Que vamos a mandar Al cementerio Yo digo que mandemos Al cementerio Vamos a mandar Al cementerio Al buen dragón Metálico Ahora puedo Agarrar una carta Directamente De ojos rojos Del deck Ahora juego La fusión Esta carta es una mamada Fusión de ojos rojos Me permite fusionar Desde el mazo Y voy a traer Al dragón Cometa Negro Fusiono a este Que está Esta chingadera Y este que está En el Deck O sea Esta madre Lo malo es que tenía El dragón meteoro En la mano Si no Con esta carta Le haces un Menos dos Al mazo Primer turno Y ya le hice Un menos Menos Dos Tres Menos cuatro Al mazo Oh Quise decir Menos cinco Efecto Cuando entro al campo Puedo tirar Un dragón Ojos Al cementerio Y infringir Sus puntos De ataque De daño La mitad Y tiro Al guayverno Recibes novecientos No importa el daño Aquí lo que importa Es que el guayverno Esté en el cementerio Eso va a ser todo el truco Ahora invocamos al bebé En modo de defensa Y terminamos el turno Porque es el primer turno Y el vato está a salvo Por ello Te suplico Juega a los héroes Ahorita jugamos el héroes Elemental Como no Que no No he hecho uno nuevo Tengo el héroe elemental Que yo jugaba Cuando jugaba yugi No he hecho el nuevo Con las cartas Que salieron Soporte Héroe elemental Para quienes no lo sepan Yo me retiré del yugi Cuando salieron Los 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 Geriatrics El último deck Que yo hice Fue los Geriatrics Hice el Chaos Dragon Hice un Blue Ice Dragon Y salieron los Geriatrics Armé el Geriatric Dragon Lo jugué tres meses Y me retiré Me retiré porque Me gradué de la universidad Empecé a trabajar Y me convertí en youtuber No me daba tiempo Para ser youtuber Trabajador Y jugador de yugi Así que tuve que descartar algo Y tuve que Ah y obviamente Eh 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 Salía con Date Entonces pues Date merecía su tiempo Juego Prespicacia de ojos rojos Ya saben Ya saben Cómo funciona Esta chulada Esta chulada de carta Ya saben Cómo funciona Vamos a mandar Al cementerio Esta mierda Dragón oscuro Y ojos rojos No sé por qué Lo tengo todavía Por lástima más que nada Y Qué Qué nos sacamos De la pija ahorita Anda Se me antoja Esta madre El espíritu Y los ojos rojos Vamos a Invocar Al Al cráneo Lo malo es que Es un puto Yeme Así que no va a poder Uhhh En retrospectiva No debí Invocar a nada Pude haber usado El efecto del Guayberno Al final de atorno Tiene mi roll force Y me cago aquí Aquí en mi silla En mi silla Que me costó Cuatro mil baros Me cago Si llega a tener Mi roll force Pega directo Tres mil quinientos Ataques Vale Oh su madre Te dolió Tar endo El rino ¿Qué deck es ese? Por cierto Estoy jugando No sé qué deck tienen Aquí ya no vi yo Fight 10 Fight 10 vi la mitad De la serie Saiko Saiko ya terminaste El video De las madres No No lo he terminado Saiko prueba Hacer un deck Medolche Medolche No lo conozco ¿Cuál es? ¿Cuál es el Medolche? El único El deck Más castroso En mis tiempos De Yugi En un meta El deck Más castroso Fue el Turbo Diamond Dood Ese deck No lo quiero volver a ver En mi vida Un deck Turbo Diamond Dood No quiero verlo Es tedioso Pelear contra él Encadenar efecto No No encadenar efecto Que haga lo que tiene que hacer Oh oh Ya sé qué va a hacer Sí Sincro nivel 8 Ah no Nivel 5 LOL Hija de puta De mala De mierda Hija de la chingada Me acaba Me acaba De estropear La tech El espíritu de ojos rojos Lo activo Y lloro Invoco a este modo de defensa ¿Por qué le invoco a este modo de defensa? Porque estoy temiendo Que me voy a comer Un pedazo de polla ahorita Wait what? ¿Es todo? ¿En serio? Tanto pedo Para cagar Tanto pedo Para tan poca mierda Tanto pedo Para tan poca mierda Gemini monster Efecto Puedo destruir una carta A ese lighting vortex A cualquier ataque Cualquier monstruo Que tenga menos defensa Que su ataque Pega Pega directo 2500 Curribo O gors Si no Estás muerto Hijo Muerto Se me cae a Bruno Ahora ¿Cuál quieren ver ahora? ¿Cuál es nuestro ahora? ¿Cuál se les antoja ver? ¿Cuál deck se les antoja ver? A la gente que Hay mucha gente aquí ¿Cuál deck se les antoja? En este instante Tengo mi blue eyes Es uno de mis deck más fuertes Tengo un Toon No funciona bien todavía Tengo Un Exodia Que me da una hueva Por eso se llama Exo Hueva Me da una hueva Jugar un deck Exodia Tengo el Day Elemental Hero Del 2010 Es cuando yo jugaba Yu-Gi-Oh Ese es el Cyber Dark El chulo Este es un deck Este es un deck Magical Girl ¿Aceptas un duelo? ¿Me tienes que ganar la Switch? No Touchy Storm Eventualmente voy a aceptarlos Pero tengo que hacer un overlay Para cubrir mis cartas Porque puedes ver mis cartas Pero eventualmente Voy a hacer un overlay Para que ustedes no puedan ver mi mano Y si nos echamos unos decks Psycho Hazte un deck Cronomales por acá Sería genial Todavía no puedo Los Cronomales no me salen todavía Orgia Heroica Me están diciendo Héroes Bueno, el héroes A ver Elemental Hero del 2010 Porque el otro El más nuevo Todavía no rifa Todavía no jala Le metí todas las cartas nuevas Que no conocía Pero nada más por meter algo Verga Aquí sí me conviene empezar primero Aquí sí me conviene empezar Puta madre Cuando quiere empezar primero Me piso segundo Estar pendiente entonces A farmear PD De momento Sí, tengo que hacer un overlay Que cubra Toda la parte de cartas Tiene que cubrir Tiene que cubrir todo Básicamente todo lo que tiene que dejar descubierto Es el escenario Básicamente Y yo no tengo que cantar las jugadas O sea Esos decks son para que yo Platique con cualquier pendejada random A ver qué tenemos por acá Ah, bien Mel Gibson en el primer turno Rascacielos y Mel Gibson Primer turno Doncella del tiempo Ay, no me digan No me digan Que es un deck honesto No me digan Que es un deck honesto Bueno, vamos a jugar La carga del poderoso Le baja ataque A razón de su nivel Cada Por nivel Le baja 100 puntos de ataque E invoco al héroe elemental Mel Gibson Mel Gibson Que es inmune a trampas Por cierto Páratele los hicos a madre Seteo una carta A boca abajo Y fin de mi turno No salió una carta Para que no me haya salido Un montón de pendejadas Que tengo para fusionar La cosa del pantano Y esas chingaderas Está fatal Inicia el ritual Para la enfermedad ¿Te acuerdas Del deck Héroe Gemini? Lo odio Ah, sí El héroe Gemini Nunca vi que alguien Lo que voy a hacer Es un Es un neospacial Nunca vi un neospacial Que rifara ahí Jamás Nunca vi Jamás vi ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Pégase a Mel Gibson Sabía Esa putería Como odio Cuando salió El neospacial topo Sacaron un montón De cartas Que era como El neospacial topo Pero menos Menos mamada No puedes invocar Especiales Del deck Si no controla Los monos No puedes invocar No puedes ser Estudiada en batalla O por efectos De cartas No puedes No recibes daño ¿Qué? De batalla O sea Tengo que remover La hueva Genial En esta carta No tengo para remover Nada Al final del battle Face Esta carta Batalló Devuelve a la mano Tantos monstruos Como estén En el campo Por acá Si lo haces Inflija 300 puntos Daño a cada uno Una vez por turno Durante tu stand-by face Barajea Esta carta Al deck O sea que En el stand-by face Regresa su deck A no ser que A boca abajo Tenga una carta Mamona Que le Le impide saltarse Esa parte de la regla Bueno no importa Llamado de emergencia Y llamo a El héroe elemental Estrato ¿Cómo me cae ese monstruo? Sí Es una putería Ese puto monstruo de mierda Invoco al Elemental Giro Stratos Y llamo Usu efecto Para llamar A otro héroe elemental Y vamos a llamar Vamos a llamar A truco explosivo No tengo No tengo a No tengo a Ya me acuerdo Ya me acuerdo Porque este deck No estaba terminado Todavía no tengo al Ay ¿Cómo se llama Ese héroe elemental Que copia la identidad Otro héroe elemental? Prisma Prisma No tengo a Prisma Todavía No me ha salido Y miren que Farmeé un chingo De cartas De 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 Jaden Shuki Robo Uy Sacrifico una carta De monstruo Y se roba dos cartas De nivel alto Destrucción de carga Hijo de puta Oh oh Interesante Ahora no tengo monos Antes los monos Me sobraban Me los espantaba Duro Avian Bueno Psycho Tienes Las pelotas llenas ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Ante esta? No puedo creer En serio No puedo creer Que tengo 26 cartas En el mazo restantes Y no haya salido Nada para fusionar No me la creo No me la creo Retorno del guerrero vivo Y juego Al héroe elemental Mel Gibson Invoco a Mel Gibson Tengo que meterle daño A este hijo de puta Antes de que baje Esa cosa otra vez De hecho Es un buen counter Lo que tiene aquí Porque Hago fusiones Y todas me las va a regresar Y todo lo que he hecho Se va a ir a tomar por culo Y no puede ser destruido Por efectos de carta Así que la mirada force Se la va Se la va a pasar Me la suda Osito Gamer ¿Cómo estás? Aquí están jugando Roll Ese hijo de puta ¡No! Mel Gibson Muchas gracias A Gold Trip Por tu suscripción Muchísimas gracias Por Twitch Esperanza Te lo agradezco muchísimo Dice por acá No puedes invocar En modo especial Desde el deck Déjame recordar Como hace madre Si no controlas al monstruo Puedes invocar esa carta En modo especial Usar sacrificios No puedes estar en batalla O por efectos de carta Me refuerzo Tomo por culo No recibo esta batalla Que involucran a esta carta Al final del battle phase Si esta carta batalló Divide la mitad De los puntos de tu adversario Una vez por turno Andale Me va a bajar La mitad de los puntos de vida ¿Les parece a ustedes justo esto? Tengo puras pendejadas Para destruir otras cartas Tengo puras pendejadas Para destruir cartas Y no le puedo hacer nada Porque no la puedo destruir Por efecto ¿Me acabo de comer Una pedazo de polla? Y no voy a poder batallar En este turno Que es lo peor En serio No me creo No me creo Que en un puto Duck deck Hero elemental Turno 8 25 cartas restantes En el mazo Varias cartas En el juego No me haya salido Una sola carta Para fusionar Ni una O sea No que me las haya botado No No que No hayan salido No están saliendo Cartas para fusionar No me creo eso No me creo eso Me están jugando sucio Y no tengo manera De como probarlo Que es lo peor Me están jugando sucio Bueno No puedo hacer absolutamente nada Porque esa madre No le puedo hacer No recibe daño Por batalla Y si batalla Peor aún Me quita Me quita la mitad De los puntos de vida Y se va a seguir estampando Hasta el final de la era Ándale Ándale Añádele peso Al deck No hay pedo No hay pedo Me encanta a mi eso Vamos a activar esta madre Únicamente para Para hacer espacio Si no sale una Si no sale la polimerización O alguna mamada De ¿Qué? De La criatura del pantano Me voy a dar de topes en la mesa Por Dios Deck Por favor Me estás haciendo quedar muy mal Deck Todos los decks Rifan un huevo Pero no estás dándome Una sola carta De polimerización Tengo tres polimerizaciones Tres fusiones milagrosas Tres bichos que descartas Y traes una polimerización O sea Aquí me hicieron Mano negra Aquí me hicieron Mano negra Claramente Me hicieron Una mano negra Pero Que flipan Me hicieron Una mano negra Que flipan Alguien alteró Mi deck Juez A ver Quiero revisar Mi mazo Needle worm O sea Me encantaría decir Que este bicho Me está matando Me encantaría Pero no me está matando Este bicho Me está matando Que en un deck Héroe elemental No me sale una puta carta Para hacer fusiones De héroe elemental Y viene ese otro Hijo de puta Pega No le hago daño Y regresa las cartas A la mano Vale Saben que Ya no voy a decir nada Ya no voy a decir nada Voy a invocar El modo de defensa Y voy a llorar Oh oh Y como que ¿Por qué me destruyes Eso hijo de puta? No les fascina ese Ah vaya Ahora sale esta mamada Si el vato No me agiliza El deck No sale nada Para fusionar Yo se los juro Hijo de puta A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos Para ganar este deck? Este duelo A ver ¿Qué tenemos? Tengo que tener Algo sorprendente Perfecto No puedo ser destruido Pero No Dígame que no fui tan imbécil Para sacar esa carta Del deck ¿Dónde está El que te manda Las cartas a la mano? Este destruye cartas Boca arriba Este destruye Me cago en Dios Bueno creo que esta Es mi mejor opción Para atacar directamente Los puntos de vida No puedo creer Que después de tanto esperar Tanto pedo Tanto pedo Para poca mierda Voy a llamar A la aereo elemental Quita barrera No puedo creerlo En serio Polimerización Tirale un caiju A ese perro Y deleite monos Todos en su desesperación Cara babeando Cara babeando Cara babeando Tirale un caiju No puedo creer Que este monstruo Va a ser útil Para balear Lo malo es que No son No son Los turnos Suficientes Los que tengo Para actuar La vida Da giros cerrados Eso Definitivamente Llamada de emergencia Me equivoqué La vida Da sorpresas Sorpresas Da la vida Ataque directo Mil puntos de daño ¿Será que aguante Cinco turnos Para matarlo Con eso? Psycho También odiaste El deck protector De tombas Por no usar Cementero Y adiós Dragunete A los Grapeskeeper Nah Ese los jodía Ese los Lo usaron mucho Conmigo Pero no Esas madres Yo si las jodía Ajá Ajá Pegas Ajá Me voy a quitar La mitad De los puntos De vida De nuevo No pasa nada Batalla A mitad De los puntos De vida Afuera Que deck Castroso Estoy Estoy muerto De ansias Por ir Por un deck Y surrajarle Todo lo que Se le llama Cara Estoy Pensando Con que deck Lo voy a castigar A este hijo De la chingada Estoy pensando Y voy a usar El dragunity Creo yo Estoy Pero Tronándome Los dedos Para usar El dragunity O sea Milagrosa No tengo A nadie Para poder Hacerle Contra Esa madre Yo estaba seguro Que tenía Uno Que removía Que removía Un montón De peña Del Removía A un montón De peña Del Digo Era una fusión Pesada Pero Mandaba cartas A la mano Ah Y esa Era la fusión Del Del topo Creo Me lleva La madre No va a hacer Absolutamente Nada Se Saiko Cuando Un Enseñando A jugar Yugi ¿Qué es para acá? Cuando Un Enseñando A jugar Yugi Si quiero Hacer Esa madre Quiero Hacer un video Enseñar Yugi Tiene que salir Una mano Terrible Que claro Que no Porque Un monstruo Invoca a otro Ese deck No se atora Núcleo Doble de ataque Puto Pero no recibe Daño Te voy a meter Te voy a meter Un racimo De aguas Ahorita por el orto A ver Y ya Y ya Sé El deck Perfecto Para ti Ya sé El deck Perfecto Para ti Hijo de puta El slot dragon Ya sé El deck Perfecto Para este Hijo de la chingada A ver Andale Dame el segundo turno Comete el error De darme el segundo turno Comete ese error No Que puto eres Eres una marica Bueno Primer turno Aquí lo que tengo que hacer Es llamar a Gae Tengo que llamar a Gae Para Eh Ah si se vuelve Para agilizar deck En el primer turno Involco a Aklay Activo el efecto De Aklay Cuando entra al campo Puedo llamar a un dragón Directamente de mi mano Invocarlo especialmente E invoco al dragón Militum Dragón Cuando entra al Se equipa al monstruo Activo el efecto De él Si tiene un dragón equipado Puedo invocarlo especialmente Al lado del campo Lo invoco Con toner Eso no hubiese pasado Si hubiese tenido a Prisma A Prisma Activo efecto E invoco a Gae Gae No gay Eh No quiero No quiero que se burlen De ese dragón Que es tan reata Este cabrón Tienes que invocar En el primer o segundo turno Ya otro turno Ya no le vale la pena Sinceramente A no ser que tengas La mano atoradísima El campo atoradísimo No lo vale Simplemente Vamos a llamar A Dox A la mano Ahora tengo que tirar A un dragón Y tirar al cementerio Vamos a tirar A este buen señor Fin de mi turno Esto es lo que hago En ese turno Vamos gay Tú puedes Porque el dragón gay Y la gente aquí En serio les digo Parece que Mientras más les digo Más lo hace El señor del tiempo Arale Date gusto Date gusto Arale Date gusto Pero como no me one shotees Ahorita te juro Que no me vas a one shotear Yo te lo juro Vale Perfecto A ver Activo el efecto Del barranco del dragón Añado un dragón Y tiro a Phalax Vamos a llamar A Vamos a llamar A otro Dox Creo No No Vamos a llamar A legionario A ver Llamo a Legionario al campo Igual Cuando entro al campo Puedo equiparle A un monstruo Dragonity Y le equipo A Acklice Y este tiene Un efecto bien bonito Ah no Hasta luego muchacho No puede ser Por efecto de cartas Vale No puede ser Por efecto de cartas Activo el efecto De Gae Y vamos a Llamar A Vamos a mandar El cementerio Al otro Ackles Ahora Invocación doble Llamo a Dox Al campo Efecto de Dox Elijo a Phalax Directamente por acá Hay que remover Esa mierda Ese cabrón Lo que Lo pide Lo está pidiendo A gritos Hay que remover A ese desgraciado Y tengo la carta Perfecta para ello Dragonidad Al campo Sincro Shoken Y llamamos A Vagina Hay que hacer Cementerio Por si sale Por si sale El pote De la avaricia Hay que ir haciendo Cementerio Efecto de Vagina Vamos a Llamar En esta ocasión A Ok Vamos a llamar Otra vez A Kuz Efecto de Kuz Entre el campo Y ahora voy a usar El otro efecto De Kuz Cuando voy a usar Un Synchro Shoken Utilizando a un Dragonity Puedo seleccionar Puedo convertirlo En un Synchro De nivel 4 Y fusionó A Vagina Y fusiona A Kuz Para crear Al poderoso Ascalion Ya saben lo que es Ascalion ¿Verdad? Ascalion es básicamente El counter De este imbécil Es básicamente El counter De este imbécil Ahorita van a ver Que bonito Efecto de Ascalion Man Remuevo a un Dragonity De mi cementerio A mi tío Y puedo remover Un monstruo ¿Qué crees pendejo? Eso no destruye Eso remueve No eres inmune a ella Te acabas de comer Un pollón Como no tengas En tu mano Esa carta Que destruye Todo mi mano Que manda Todo mi mano A la A Que Todas mis cartas A la mano Te acabas de comer Un pedazo de polla Y ahorita te vas a comer Otro más grande ¿Qué tan cagón Será este hombre Para tener esa mierda? No No es cagón No es cagón A verdad A verdad Se te hace así Bueno Como sinceramente Me caes En la punta De la riata Vamos a hacer Esto rápido Dox Remuevo Te remuevo tu carta Órale Fuera Efecto de gae Falax Digo por si Algo se tiene guardado Eres la polla Tío Tendrá mirror force Será tan cagón ¿Será tan cagón Para tener mirror force O algo así? Nada Nada Sí, sí El dragón Es súper versátil Camina hacia el futuro Este vamos a jugarlo Con el deck histórico Y vayan pensando Cuál Vamos a usar Luego de que Luego de que Me gane Miserablemente Venciste Venciste a Yusei del futuro Hurra Es Yusei del futuro Tengo que preguntar Porque les digo Yo la serie Ya no la seguí viendo La serie la vi Hasta la mitad Creo Y menos Menos Que era todavía Dice que sí Es Yore Ay ¿Pero qué es esta mano Yusei? A ver Yusei Explícame Crucebasura De la luz de estrellas Para que Puedes sacrificar A un monstruo Cantante E invoca De manera especial Desde tu deck Un monstruo Sincron O sincronizado Cuyo nivel Sea diferente Al que tenía El monstruo Sacrificado En el campo Durante el turno De adversario ¿Y por qué Puedo sacrificarlo? Puedo sacrificar Desde la mano Sí Puedo sacrificar Desde la mano Vale Veo que tiene Un putero De sincros Vale Lo malo es que Tiene que ser Un nivel diferente Y tiene que ser Un sincron Ese es el primer turno Ese es el primer turno Más de May Valenta Y para ti Pues sí La chica pelirroja De acá Está bien Bien chula Y en el GX No Alexis era Alexis era Muy Muy mojigata Para mi gusto En GX ¿Quién es tú? ¿Cuál waifu había? En GX Había una waifu ¿No? No creo que Era Alexis Nada más Sí Creo que Alexis Era el único waifu De GX Sale Luz de estrellas Taladro sincron Vale Este va a servir Cuando hagamos cementerio Con sincron Invoco a Turbosincron Sacrifico A Turbosincron Y puedo elegir A un sincron O sincronizador En mi En mi En mi campo Y elijo A este Idiota sincron Sale Sale Esto es lo que necesito Por ahora En el siguiente turno A no ser que se pase De Riata El cabrón Voy a poder invocarlo GX Era Era la ¿Qué? La que parecía Loli La de De Cuentos de hadas Que peleó Contra Jaden Muy pete También ¿Se te puede hacer Las preguntas Pasadas En mi historia De patronaje? Sí Pero ten en cuenta Que compites Contra otras personas Para contestar Las preguntas Pero sí puedes ¿Cómo no? En el patronaje Ahí sí me pongo A esa clase De preguntas Pero también Ten en cuenta Que no te voy A responder Todo Porque Básicamente Quieres que se te enseñe Cómo escribir una historia Y tienes que tener La noción De las bases Muchachos Si no No sabes Cómo empezar Tu historia Es porque literalmente Hablando no tienes nada Estás esperando Que alguien más o menos Te escriba una receta Y no me vas a entender Porque la receta Que te voy a dar Es una receta Que funciona Si tú tienes una idea De qué historia Estás escribiendo Y creo que la acabo De cagar ¿Verdad? Creo que la acabo De cagar No, no la cagué Sincro Shoken Sincron Explorador Guerrero Sincron Battleface Mierda Forrest Y ahorita Cago Pero cago Para adentro Ah, que ese wey Se puede comer El daño directo Digo, no lo puedo matar En primer turno Este cabrón Nada más Está esperando Que les haga Cualquier pendejada No, no sé Por qué No ha llamado Al archifiel Otra vez Esa mierda No sé No sé por qué No sé por qué No sé por qué no ha llamado Al archidemonio No, no sé por qué No me va a invocar Me va a invocar Dos archidemonios Yo sé Yo sé Por favor Por favor Tú déj Que nos haga Que nos haga Paro Nos va a invocar Dos dragones Contetas Si cromo Psycho Crees que sea Buena idea Que intente Hacer una figura De lego Adentro de Una botella De coca cola ¿Por qué no? No hay malas ideas Solamente pobres Ejecuciones Muchacho Sabiduría De tu compadre El Psycho No hay malas ideas Solo pobres Ejecuciones Y se falta Mal por culo Todo Vale Cedo Sé cuándo ceder Ahora sí Vamos a entrar Y voy a Voy a meterle Un ras Un puño En el orto ¿Qué deck sacamos? ¿Qué deck les gusta? El deck Chaos Dragon No Todavía no hago Un Chaos Dragon ¿Cuál les gusta? ¿Quieren el chulo? El El jarem Arpilla Vale El primero El primero que lo digo Me faltan cartas Porque salieron Más soporte Pero igual No me van a salir Hasta que se acabe El juego En el último Buster Ay Verga La gatilla salvinas Dice por acá A Harpy Dragon A ver Vale La mano no es muy buena La mano no es muy buena Controlador Enemigos Oh bueno Sintonizador Esto es Ya mejoró Esta madre Esta madre se activa Nada más ¿Cómo? 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 Si por acá Cada que se invoca O si cualquier Dama Arpilla O hermanas Arpillas Es evocado Es evocado En modo normal No me acuerdo Si esta madre Se activa Con el bebé De la dama Arpilla No me acuerdo No me acuerdo Sinceramente Si se activa Con el bebé De la dama Arpilla Pero bueno Es muy pronto Para llamar El bebé De la dama Arpilla Sale Vamos a empezar Leve Mierda Vale Main 2 Vamos a Seteo una carta No dos cartas Vamos a Setear controlador Amigos Vamos a Setearla también Que les diré Que esta carta Me conviene Que esté en el cementerio Oh fuck Pero me Me revienta la pared ¿Cuántas de esas mierdas Tienen en el deck? Bueno No le rento Porque ahora tiene Solo tres cartas Para reaccionar En un deck Arp Uy Tiene que tener Una carta excepcional Me ¿Qué? Dragón elevador rojo Ay Ay Para mi What? Explode Dragon Vale Psycho Para cuando Un libro De tus Sabidurias Si después De morir Renacieras En un videojuego ¿Cuál sería? A su madre Me he planteado Mucho esa pregunta Últimamente Porque aparentemente Según los asiáticos Ellos esperan Que al morir Nos dejen Y se caen Nos dejen Escoger En qué Mundo de videojuego Vamos a renazar Me Me he planteado Esa pregunta Mucho Últimamente No Me lo creas O no Vamos a agarrar El canalizador No esperaba Al dragón Explotador Bien Bueno Juego Sello Histérico Como tenga Otra de esas Mierdas Que Descarta Y destruye Dos cartas En la magia Grito Grito Aviso Si pasa Esto Tienen Pocos segundos Para taparse Los oídos Porque voy a gritar Como no tiene ni idea Es que No me acuerdo Machín No me acuerdo Si se activa Esta madre Con el campo De las hadas De las Arpias Así que Vamos a hacer Esta madre Descartamos A una carta Arpilla Y vamos a seleccionar A un monstruo Arpilla Para Necesito invocar Dos Para tener el efecto Destruir cartas No No Tres Para Para La destrucción De cartas Vamos a llamar Al otro El Harpies Pet Dragon Vale Sale No se activó Eso Quería escuchar Eso Quería escuchar Esa voz Me agrada Lo malo Que igual No voy a tener El potencia De fuego Para matar A ese Esgraciado Pero estamos Preparando El campo Para cuando pueda Malditos Resonadores En serio Bueno Tengo objetivos Que destruir Es lo bueno Dale A su madre Como destruyeste Esta carta Me mordía Un testículo Kakeoin Dice Kakeoin Y eso que tiene Raro Lol Vamos Vamos Dame tu mejor Golpe Porque en el siguiente turno Ese dragón Va a tener suficiente ataque Para pegarte A ti Y a todo Vale Vale Ajá Ok Sin crosshocan Vas a llevar Al archidemonio Tienes que llamar Al archidemonio Si quieres matar Al prepet dragon No Vale Si Su puto ataque Ahora llamale Al archidemonio Y el otro Se va a destruir Porque No ataco Creo que era más fácil Bueno Quien soy yo Para decirle como Lo que no has sabido Es que has caído En mi trampa Lo que yo quería Es que no destruyeras La otra carta Has caído Direchito En mi trampa Ahora Ahora activo El efecto De la canalizadora Una vez más Descarto Y llamo Al bebé Arpía Lo importante Es que tenga Tres arpías Para hacer El ataque De destrucción Por carta Así que Ahora jugamos El egoísta Elegante Y vamos A la dama Marquilla La normal La número uno Cuando entre al campo Tengo que destruir Una carta mágica Y adivina que Voy a destruir Una carta mágica Con mucho placer Destruyo Mi propia carta Efecto Del pequeño Bebé Mascota Destruyo Tu carta Que se va a tomar Por culo Y No No voy a activar No voy a hacer Nada más Pegan Todas Tienes Gorse Y te escupo La cara Simple Cuando nadie Estaba mirando Patricio Agarró la roca Al avento Es que Nadie es capaz De En serio Imaginarse Cómo lo hizo Hay que seleccionar Las cartas Que van a ir Al deck Vamos a llamarlos Una reina arpía Por si nos hace falta Esa madre Claro que sí Vamos a añadir Otra carta Vamos a añadir Una bailarina arpía Y Quiere otra carta Claro que sí Vamos a llevarnos Formación Fénix De las Amas Águila Y por ahora Es todo Despojo Tipo demonio Ataque cero Y se chupa a todo mundo Y le roba sus habilidades Se llama Despojo Relinquish En English O el ídolo De los mil ojos Tozan A ver Vamos a poner A mi dragoncito Ataque Vamos a destruir Toda esperanza Que tengas De poder ganar Esta partida Hazme el favor De quitar Esa mierda Por favor Campo Gané Gané Y con eso Deck principal En lugar En lugar De eso Los monstruos Exit Van En tu deck Extra Como los monstruos Sincronía Y de fusión ¿Vale? Cuando se invoca un Exit Necesitas la cantidad De monstruos Acá arriba En el campo Que se utiliza Un material De fusión XY Y la cantidad De material Necesitan variar Según el monstruo XY Por acá Los niveles De los monstruos Elegidos Para hacer Materiales XY Exit Por favor Deben coincidir Con el rango Del monstruo Exit Que deseas invocar Por ejemplo Para invocar El número 20 Giga Brillante Necesitarás Dos monstruos Nivel 3 En el juego Durante tu main Phase Los principales Los materiales Exit Se aplica Se apilan Para que puedas Invocar Monstruos Exit Sobre ellos Desde tu Extra deck Esto se le llama Invocación Exit ¿Vale? No pudiste traer Un peor deck ¿Verdad? Para probar esta madre Empecemos Primero vamos a necesitar Algunos monstruos En el juego Para realizar Una invocación Exit Koala Deskoala En posición de defensa Vale Posición de defensa Psycho ¿Sabías que podías Brincarte el tutorial? Y jugar ¿Puedo? ¿Cómo me lo brinco? ¡Ay! ¡Se puede! ¡Ay! ¡Lol! ¡Lol! No sabía No sabía Machin Desde el juego Anterior El del Play 4 No lo sabía Bueno Este juego Este juego Es un chiste Así que Vamos a llevar Cualquier deck Vámonos rápido Vámonos rápido Que me da Una hueva Los tutoriales Es la primera Usa historia ¿Quieren que haga historia? Qué huevo Este madre No la vi No tengo una jodida idea De cual sea La mano está de la mierda La mano está de la mierda Esta mano no puede ser peor Machin No puede ser peor No puede ser peor Solo tengo dos campos En el deck Y salieron los dos En la primera mano Pura carta chingona Para actuar Cuando ya tienes armado algo En serio No puede ser peor Esta mano Y se acaba de poder peor La única carta Con la cual tenía Para invocar a un monstruo Me la acaban de mandarte A ver por culo Esto pasa por no confiar En el corazón de las cartas El karma Hice por acá El karma es cabrón Por cierto La gente que se suscribió Ahorita se andan por ahí todavía Ojo Que mi bot El chancho oscuro Espamea una dirección Con la cual pueden hacer Válida su suscripción Y entrar al discord privado Ahí tenemos Hacemos varias dinámicas Les pregunto Que juego quieren que juguemos Bueno si estoy viendo Pero lo haremos Eventualmente Tengo dinámicas De mi canal Presidencial Que es Proyecto Caos Y tenemos porno Mucho porno Dragon Leviathan Tenemos Delicioso porno El chancho oscuro El chancho oscuro El chancho oscuro Está spameando La dirección O no O no está haciendo Su chamba Porque el chancho oscuro Está hablando mucho De cola llena Pero creo que no Está spameando La dirección Ah si Y cuando toque los tutoriales De los pendulos Y links Cuando toque los En el siguiente arco Vale Y salió una carta Que arregla todo esto No no es cierto Disculpe No tengo gases Salió una carta Que arregla todo esto No no es cierto Invoco la varita del mago Modo de ataque No le quiero modo de ataque Pero de mi modo No me queda de otra Ay Ay por Dios Como arreglo esto Si aquí no me sale La maga oscura Estoy Estoy pero Estoy frito Mago oscuro Acomodar las cartas Si por favor El mago oscuro Y quiero primero Esta carta Y luego esta Vale Sale Sale Ok Esto mejoró un poquito Vamos La aldea secreta De los magos Ahora no puedo usar Cartas mágicas A no ser que tenga Magos en cementerio Así que este pendejo Va a tener que atacar A huevo Y aquí es donde se va a comer Se va a comer Un pedazo de polla Con la dimensión mágica Va a usar su efecto Estoy seguro A huevo No 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 Efecto Activo la carta mágica Dimensión mágica Sacrifico a un spellcaster En mi campo Para poder invocar A uno en mi mano Ahora sacrifico A la vaga del marito A la vaga del mago oscuro La vaga del mago oscuro Perdón Y llamo a El mago oscuro Normal 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 Mago oscuro Entra al campo Destruir cartas Sí, por favor Esa carta que está ahí Please Destruyela Levatan se va a tomar por culo Activo el efecto del círculo de magia Y removo tu carta atrás Please Retírala Ahora activo la varita del mago oscuro Y cuando toca cementerio Puedo hacer una mamada Para sacrificarlo Y llamar una varita a la mano Parecería una locura de jugada Pero no Todo está bien pensado Chavos No, esperen Me acabo de cagar Ahora puedo usar cartas mágicas ¡Ah! Hombre Mandíbula Sí, la cagué Horriblemente Haciendo la jugada del mago oscuro Por penejo Por penejo No hay pedo Tengo total Confianza En que ahorita Algo va a pasar Y va a salvar al pequeño Psyche Tengo total confianza Que algo va a pasar Y va a salvar al pequeño Psyche ¿Se acuerdan? Que en el turno pasado Esta madre la acomodé Les digo Hombres de poca fe Hombres de poca fe ¿Se acuerdan que en el turno pasado Yo acomodé esa carta? Chavos Todo está fríamente calculado Todo está Estoy jugando con sus sentimientos Le estoy haciendo creer Que tiene esperanza de ganarme Chavos Es que ustedes están jugando este duelo Yo estoy jugando dos duelos adelante Eso es lo que está pasando Chavos Ahora juego ¡Renace al monstruo! Y renazco al mago oscuro Efecto del círculo de los magos Cuando entro a mago oscuro Al campo Puedo remover una carta de mi oponente Adivina que carta se va a remover Dile adiós A tu único monstruo Que te está cuidando las nalgas Adiós Bye, bye Ahora pegan directo a mis dos magos Chavos Les digo Chavos Cerebro galaxia Por favor Ahora vamos a setear esta carta Que puede servirme después Con la cual le puedo incrementar Ataque a un lanzador de conjuros Psycho ¿Qué carajo pensabas? Chavos ¿Qué viste? A ver Osito gamer ¿Qué acabas de ver? ¿Qué acabas de ver? Bueno Yo voy a usar esta carta Si no se le molesta Y voy a usar su efecto Para Llegar un ataque del vago oscuro Así que Atrévete a setear algo Y vas a hacerlo Como te lo vuelo Eh Acabo de No, cierto Todo está calculado Todo está calculado Tiburón autodefensivo Vale Exit shokan Ahora barrio Otro leviatán Sí, leviatán Adelante Adelante Haz tu mejor esfuerzo Dale Efecto Ajá Bien Le quites ataque Adivina qué muchacho No No renta No, no renta Bueno Yo no hubiese hecho eso En su lugar Pero Ok Vale Vale Estoy seguro Que alguna maravillosa razón Tuvo para hacer esa jugada Pero ok No la veo Pero vale Magia Uso a la maga choco Y ahora uso La magia oscura Extendida Para incrementar De mil puntos De ataque A mi mago oscuro Para darle una hostia A esa mierda A tomar por culo Y por favor Quédate muerto Quédate muerto En esta ocasión No sos maldita Haz paro Dice Sextal es algo aburrida Al principio Pero tengo entendido Que se pone interesante Conforme pasan En los episodios Yurem Ve Voy a confiar Totalmente en ti Porque machín machín No vi Sextal Para nada Creo que Medio vi el primer episodio Pero cuando no No los sentí Intertenido Lo dejé de ver Simplemente Me destruiste el pueblo De los magos ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Que tengo otro Y ahora vamos Invocar A la pareja La magia oscura Con nueva animación ¿Actualizaron de nuevo La animación? Y a tomar por culo En esta serie En el Está el monstruo Con más ataque Utopia ataca con ¿Qué? 204 mil puntos De ataque Tachi on store 97 ¿Te recuerda El ataque infinito En el primer Yu-Gi-Oh? ¿O en la película? La de pirámide de la luz Así que A no ser Que 200 y cacho Sea más ataque Vamos a ver Cómo están Los sobres ¿Qué tipo de decks Vamos a poder hacer En las primeras expansiones? A ver ¿Hay una chica gata? ¿En sexal? ¿Hay una chica gata? ¿Hay una chica gata En sexal? ¿En serio? ¿Y eso por acá? ¡Yes! ¡Yes! ¡Ay! Ah, no, no Sería así como ¡Ándale! La tour guy La tour guy ¿Cómo conozco amigos que Se quedaron sin comer Una semana entera? Amigos que vivían ¿En qué? En Rentaban piso Para estudiar en la universidad Se quedaron sin comer Como dos semanas Tres Para tener la tercia De la tour guy Carísima la puta carta Y luego Eh Tipo después La anunciaron Foy ¿Hay algo más alto? ¿Hay el infinito más infinito? ¿Elevador al infinito? Infinito ya es infinito Muchacho Elevalo al infinito Que quieras Pero infinito ya es infinito Créate para los agor Hay una chica gata Escondanla O Psycho Se va a excitar Ángel de las traesoras No entiendo ¿Qué expansión hay aquí? Eso de ya no seguir la serie Me tiene todo a ciegas No capto ¿Qué expansión hay aquí? O sea El Es Evolusaurus Ah Es el Es el El deck este de Loli ¿No? Malduche Dice por acá El El maldoche Tiene menos expansiones Esta Este Este Yu-Gi-Oh ¿Verdad? Ajá Esta madre nada más Tiene cinco expansiones ¿Es todo? ¿Todos los demás tienen seis? Por raro que suenen Las matemáticas A infinitos Más grandes Que otros Loli Voy a ver Voy a buscar Acabando el streaming En lo que me duermo El episodio de la chica gato Y si logra Llamarme la atención Igual Me pongo a ver Sexual Para ver De qué me perdí Vamos Vamos a analizar Futuros enemigos Vamos a ir en búsqueda De conocimiento Malduche Por acá Estoy bien Es el que querían que hiciese Hace rato No Malduche Deja ver Cómo está la composición Y a ver si hacemos El maldoche Porque los decks Que he hecho Son porque Son decks Que tenía Previo conocimiento Si es un deck Que de plano ya no conocí Va a ser un poquito difícil Va a ser un poquito difícil Hacer cierto deck En el ángel de las tres horas Martillo de hierro El barnal del fuego Elfo brillante El muro de la luz De la reveladora Maldita sea Es como un mazo de Halloween No Es como un mazo de Halloween No Halloween y chef Porque veo que hay Panecillos dulces Estos son como Es un gold La calabaza El Frankenstein Es un mazo de Halloween ¿No? Hice por El chayote vengador Esos putos No lo conozco Si es un mazo de Halloween Pero no son maldoche Hice por acá Para la madre Los maldoches Son muy riata ¿Por qué la gente Está obsesionada Con el maldoche? Anda Es con evo fuerza Su furiosidad Hay un deck En Ark Vi para furios No sé Yo ya no vi O me estás preguntando Diciendo Drag Ni Drag Ni el 4 Yo aquí en adelante Ya no vi Yu-Gi-Oh Todo para mí Es terreno desconocido Todo para mí Es terreno desconocido De aquí en adelante Yo ya no seguí viendo Yu-Gi-Oh Dice maldoche Es the best deck Dice por acá Pues no me sale Ningún maldoche ¿Dónde están los maldoches? ¿O cómo se llaman Aquí en español? Porque no he visto Ningún maldoche No he visto Ningún maldoche ¿Cómo se llaman Aquí en español? Espuma Magui dulce Ah Magui dulce Vale Ah Creo que ya me acordé Eso Creo que ya me acordé Nunca Nunca he peleado Ya no jugaba Yu-Gi-Oh Cuando Cuando se puso Un poquito de moda Pero Este Tengo un amigo Que se hizo esa madre ¿Por qué? Porque eran lolis Por eso Nada más Magui dulce Saigo Prueba Las Raptor Es un deck XG Rank Se basa en matar Todo lo que Se invoca especialmente El hombre lobo Me llama la atención El deck de Halloween El deck de Halloween Me lo voy a armar Me voy a armar El deck Halloween Me llama la atención Claro que para eso Tengo que primero leer Tengo que leer Estas madres Porque no conozco Los decks No conozco Primero tengo que saber De qué trata Cuál es el chiste De esos decks Los arquetipos Tienen algo O invocan como estúpidos De la mano O del cementerio O remueven O tienen control Del campo O tienen control De la mano O son de Son velocidad De deck O son de control En algo Se basan Los maldoches ¿Quién Me da el resumen? El maldoche ¿Qué hace? ¿Cuál es la madre esa? Que bien Que dice Tengo muchas ideas Pero de repente De rebrujar El momento De escribir Sobre Saturno Lo que quiero contar En el primer episodio Por acá Saiko juega Luna Light Es especial para ti Luna Light Luna Light Igual y si A mi me gusta mucho El tema de la luna Es un OTK Consistente Con control De capo Yo he peleado Con maldoche Y son muy jodidos Invocan Exit Como si no hubiese Un mañana Hice por acá Vas a ver Mi Geriatre Vas a ver Mi Geriatre Vas a ver Mi Geriatre Y creo que aquí sale Aquí debería salir Porque Exit Cuando estaban Expansiones de Exit Salieron Cartas para hacer El Chaos Dragon Vas a ver El Exit Y mi Chaos Dragon Vas a ver Mi Exit Y el Chaos Dragon Todo lo que necesito De los Exit Es la Dragon Queen La Dragon Queen Es todo lo que necesito De Exit Aparte de los Geriatre Obviamente Para el Geriatre La Dragon Queen Es todo lo que necesito Y vas a ver Lo que yo hago Con un Chaos Dragon Dragon Queen Es un Exit Y con esa madre Hago invocaciones De dragones Como si fuese un imbécil Seco Juega con un deck Histórico Eso por acá No Vamos a acabarlo ya Ya es la 1 de la mañana Tengo que pararme temprano Porque hay que hacer este de Hay que Hay que ir a verlo de Voy a gastar mis puntos acá Para hacer el de Voy a hacer los dos Que me dijeron Voy a hacerme el de El de Halloween Y el de Pan Dulce El Magi Dulce Pero vamos a dejar Acá el streaming Acá muchos Hay 145 espectadores Me duele dejar el streaming Ahorita Pero es que Mañana aquí en Veracruz No va a haber supermercados Van a trabajar hasta las 4 de la tarde Y ya de ahí No va a haber supermercados Hasta el lunes Entonces Tengo que pararme temprano Para que vayamos con mis papás Para ver si les va a hacer falta algo Y date yo Tenemos que ir al supermercado Entonces chavos Este de Ya nos vemos en próximos streamings Vamos a jugar Yu-Gi-Oh No les prometo Absolutamente nada No les prometo nada Pero Después del stream del Patreon Si no acabo muy jodido De la garganta Jugamos otro ratito Yu-Gi ¿Vale? Mañana Si no os prometo Absolutamente nada Probabilidad de que pase 20% Probabilidad Entonces chavos Bueno al rato Perdón 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 Mañana no Al rato Perdón Discúlpenme por la semántica Chavos Nos vemos en próximos streamings Descansen Muchas gracias por haberme acompañado Y gracias por las suscripciones Maten Esto es lo que dice Wiki Se enfoca en Que efectos de monstruos Que requieren Que el cementerio No posea monstruos Así que Creo es a nivel nacional Por algo compre hoy Además en mi trabajo Dieron despensa Antes va a ser a nivel nacional No sé pero aquí Por ahora es Veracruz Sancho Descansen ahora sí Hasta rato Pablo Mitchell Descansa Psycho Hasta el rato Sancho Y ya está